Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Hay que apretar ese botón también para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos. Bueno, vamos con un vídeo rapidito. Hice uno hace bastante tiempo, pero vamos a recordar esto porque también es importante y para que lo tengamos en cuenta y es un punto que a veces se nos olvida, sobre todo a la gente que está empezando con esto y es sobre el pH que tienen los abonos, ¿vale? Ahí estoy señalando con el dedo el pH. Vamos a hablar del pH con que vienen los abonos porque no todos vienen con un pH neutro ni nuestras aguas tienen un pH neutro. ¿Qué sería un pH neutro? Pues un pH del 6,5 al 7. Del 6 al 7 sería un pH neutro. Ya del 6 para abajo ya empieza a ser ácido, ya del 7 para arriba empieza a ser alcalino, ¿no? Lo mismo con la tierra, lo mismo con los abonos, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de esto. También decir que, antes de seguir con el vídeo, que hay un número de teléfono. En la descripción de este vídeo estoy haciendo consultas personalizadas para quien quiera hacer una consulta conmigo, alguien que tenga algún problema en sus plantas de aguacate o que esté empezando con esto y necesite un poco de asesoramiento con esto mismo, con el tema de los abonos, algún problema que tengas, algo de podas, todas estas cositas, pues me podéis escribir al WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales. También me podéis preguntar por él, tampoco sería gratuito, pero es un vídeo de una hora que aprendes al ojo, ver cuando a la planta le falta nitrógeno, cuando le falta magnesio, cuando le faltan todos los elementos. Algunos son más fáciles de identificar que otros, obviamente, pero vemos todos los elementos y cómo podemos identificarlos. Bueno, seguimos con el vídeo. ¿Qué estamos viendo aquí ahora? Ahí estamos viendo diferentes abonos y diferentes pH que tenemos. Yo voy a poner mi ejemplo. Como siempre digo, algo básico para empezar un cultivo, tú tienes que hacer, antes de empezar una plantación, tienes que hacer, o deberías, pero es lo más recomendable. Lo principal es hacer un análisis de tierra. Un análisis de tierra no es una cosa muy cara y es bastante recomendado. ¿Para qué? Pues para ver tú ver los nutrientes que tú tienes en ese terreno, cómo está de nutrientes. Si es un terreno que está abandonado, va a tener pocos nutrientes. Si es un terreno que ya hubo otra plantación y ahora vas a cambiar a hacer una plantación. Por ejemplo, antes había plátanos y ahora vas a cambiar a hacer una plantación de aguacate o son terrenos abandonados de un familiar tuyo y ahora tú los cogiste. Bueno, por muchas causas. También el principal motivo también para saber del análisis de tierra es para saber el pH de tu suelo porque también es bastante importante tanto saber el pH del agua con el que estás regando, pero muy importante también saber el pH de tu terreno. A ver si tu terreno es tierra ácida, que sería de un pH bajo, o tierras alcalinas, que serían del 7 para arriba o 7,5 para arriba. ¿Vale? Ya son alcalinas, pH altos. Entonces tenemos que saber esto para nosotros también. ¿Cómo podemos regular los pH de la tierra? Esto ya lo hemos visto en diferentes vídeos, pero bueno, en este vídeo que no se va a hacer muy largo. Ahora vamos con el tema de los abonos. No va a ser un vídeo muy largo. ¿Cómo la importancia de saber el pH de tu tierra? ¿La importancia de saber el pH de los abonos? Pues el pH de tu tierra, porque sabiendo el pH de tu tierra tú vas a saber también qué abonos puedes utilizar más o si, por ejemplo, vienen, por ejemplo, hay un potasio que te viene con un pH y otro potasio que te viene con otro pH. No, no, también decir, no todos los abonos, no todos los abonos vienen, viene dado el pH del producto, ¿vale? Por ejemplo, mira, vamos a lo que vamos. Aquí estamos viendo un pH del 11, de esta potasa líquida, ¿vale? Un pH alto. A mí me viene bien porque mi pH es tirando a bajo. Yo tengo un pH en mi tierra, es un poco ácida, ¿vale? Entonces a mí me viene bien incluir que la mayoría de mis abonos no pasa nada, también decir esto, no pasa nada porque tú apliques algunos abonos con un pH. Por ejemplo, si tú tienes, mira, aquí estamos viendo que yo un pH 11. Este abono me viene a mí bien. ¿Por qué? Porque mi tierra tiene un pH bajo y este abono, al ser un pH alto, tiende como a subirme ese pH de la tierra, ¿vale? Cuando yo lo aplico, ¿vale? Entonces a mí me vendría bien, como yo tengo un terreno un poco ácido, con un pH bajo, me viene a bien utilizar abonos con un pH alto, ¿vale? Porque si yo siempre estoy aplicando abonos con un pH bajo, pues me va a bajar más todavía el pH de la tierra, ¿vale? ¿Me estoy dando a entender? Espero que sí. Voy a repetirlo otra vez. Como mi tierra es un pH bajo, se llaman tierras ácidas, que son las que tienen un pH bajo, un poquito bajo. Ya lo he ido regulando, tampoco es... Pero se puede cultivar, obviamente. Pero este tiende a ser un pH bajo. Por eso yo también hago una vez al año, que se llama hacer una enmienda, para esto también saber el pH de tu terreno, que es... Se suele utilizar cal, aquí mejor, carbonato cálcico. Hago una vez al año, espolvoreo por debajo del árbol, donde están las raíces, para subir el pH. Porque ¿qué hace este carbonato cálcico? Me sube el pH, ¿vale? Entonces son cosas que tenemos que saber. Pero bueno, no vamos a hablar de la tierra, vamos a hablar de los abonos. Lo que pasa es que va muy relacionado. Entonces, como yo tengo un pH bajo, el pH de mi tierra es bajo, me viene bien utilizar que la mayoría, no pasa nada porque tengamos algún abono, porque sea también de pH bajo. Porque hay, por ejemplo, el abono de fósforo, la mayoría vienen con pH bastante bajo. Pero claro, tú el fósforo pues lo aplicas, pues yo que sé, vamos a poner un ejemplo, cada 3-4 meses haces una aplicación de fósforo. O cada 3 meses, depende. Depende la cantidad y depende, eso varía mucho. No te puedo decir exactamente cada cuánto. Pero para que lo tengamos en cuenta, no pasa nada porque de vez en cuando o algunos de nuestros abonos sean de un pH, pues en mi caso, bajo. Pero intentar, intentar que la mayoría de tus abonos sean de un pH neutro o del pH, al contrario que tengas el pH de tu tierra, ¿vale? A mí me viene bien, como yo tengo un pH de tierra bajo, me viene bien aplicar abonos de un pH alto. Porque si yo aplico abonos de un pH bajo, me va a bajar más el pH de la tierra. Pero esto no pasa nada porque apliquemos algún, como estaba diciendo, no pasa nada porque yo aplique algún que otro abono con un pH bajo, ¿vale? No pasa nada porque hay algunos abonos que vienen así. Por ejemplo, como estaba diciendo, el fósforo suele venir con un pH bajo y hay que aplicar fósforo y no te va a pasar nada. Otra cosa sería que tú todos los meses, durante años, estuvieras la mayoría de tus abonos fueran también de un pH bajo. Son pequeñas cosas que podemos corregir que a lo largo del tiempo van a mejorar tu cultivo y no en tanto tiempo. La verdad que hay que tener un poco de ojo y de cuidado con estas cosas, ¿vale? Entonces, para que quede claro, ahí estamos viendo diferentes pH. Un pH neutro de un abono sería un pH del 7. Perdón. Si nosotros tenemos en nuestra tierra un pH bajo, intentaremos comprar que la mayoría de nuestros abonos sean de un pH alto. La mayoría. No pasa nada por tener algún que otro abono de un pH del mismo que nuestra tierra. Si nuestra tierra es de un pH alto, pues intentaremos que la mayoría de nuestros abonos sean de un pH bajo. ¿Vale? Espero que me haya dado a entender para no hacer el vídeo muy largo y espero que les haya gustado el vídeo. Hayáis aprendido... Son pequeñas cosas, pequeños que podemos mejorar y un granito de arena por aquí y otro granito de arena por allá se nota. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.